Bueno, por cierto, sintoniza Noticias 62 y llama para tu oportunidad de ganar boletos para asistir a Universal Studios Hollywood. Así que ven y comparte tu sonrisa con tus vecinos, como los Minions, Transformers e incluso ir de aventura con Harry Potter. Y que puedas traer a tus amigos y familiares a Universal Studios Hollywood. Sintoniza Noticias 62 para tu oportunidad de ganar y llama al 526262 y puedes ir junto con tu familia a Universal Studios Hollywood. No te pierdas tu oportunidad de ganar y llama ya. Ahí está en pantalla 818-520-6262. ¿Qué tal? Me parece maravilla. Ya queremos llamar también nosotros.